¿Qué te pasa Lili? ¿Y la pelota? ¿No la puede coger? Coge la pelota. Una mañana lluviosa de un viernes de enero, Lita se despierta temprano y se pone la barra. A las 8 y 20 sus invitadas... Le da con la pata por allí y la acerca aquí, pero después... Le da para allá y se va para allá otra vez. Lita, oye el timbre de la puerta. ¡La ha cogido! ¡La ha costado un rato!